No nos han querido prácticamente, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, hasta nada. El presidente nos ha sorprendido. El señor Néstor Anco Mamani, él mismo me ha venido a golpear, es el presidente de la federación, no sé qué, yo no le debo nada al señor, se llama al señor Néstor Anco. El otro señor, el señor, el gerente mismo del señor Soloso, Alex Soloso Anco, también me ha venido a golpear. Y toda su familia, toda su familia prácticamente, toda su familia más o menos nos ha venido a atacar, un chiquitito. Yo les puedo, ahorita nomás, he visto sus nombres, pero ahorita no me acuerdo, ¿por qué les han dicho? ¿por qué les estaban atacando? No saben nada de decir esa madre, a mi mamá sobre todo, ¿no? Es que la de mi mamá. La empresa que se retira del terminal. ¿Por qué, a raíz de qué sucede este problema? A raíz de esa madre, esa madre, eso. No debe por eso.